Ante uno de los conjuntos más grandes de México, ganando los dos partidos. Encuentros que le permitieron a algunos jugadores mostrarse de cara a lo que será un duro cierre de temporada. Boca va a afrontar su ilusión de conseguir el tricampeonato en el fútbol argentino y además la Mercosur. Samuel Aníbal Mateján es el que aprovecha el adelantamiento del arquerito Becerra para clavar ese tiro libre. En un ángulo. No hay amistoso de Boca en el que Mateján no pruebe y generalmente le va bien con los tiros libres. Una especialidad del zurdo zaguero central de Boca. Un Boca que poco a poco comenzó a replegar sus líneas y le permitió de esta manera a chapas a Braulio Luna estampar el 1 a 1 cuando iban 18 minutos ya del complemento. El centro, nos llegan al corte Traverso y compañía. La pelota pasa entre las piernas de Oscar Córdoba y la colectividad mexicana que era obviamente mayoría. En Chicago celebraba la igualdad parcial. Igual la alegría iba a durar poco porque más allá de que pidieran posición adelantada, que no la había a los 35 minutos, el Tony Barijo empuja la pelota a la red y le permite a Boca obtener una nueva victoria ante el conjunto mexicano y de esa manera emprender la vuelta con mucha tranquilidad. Por haber ganado los dos partidos, ¿no? Así que bueno. 1 a 1 demostrando.